Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. ¿Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores? Capítulo 14 Más tarde. Después de que ambos tomamos un poco de agua y encontramos un lugar para sentarnos, el silencio entre nosotros se hizo pesado, interrumpido sólo por el ocasional sonido de alguno de nosotros bebiendo. Ninguno de los dos parecía estar listo para romper esa quietud, pero al final decidí dar el paso. Entonces, ¿de qué se trató tu pesadilla? Le pregunté a Fusiguro, justo cuando dejó su vaso de agua. Él me miró un momento antes de empezar a hablar. Durante nuestra misión para encontrar y salvar a Gojo-sensei, nos enfrentamos a otros hechiceros que querían matarnos. Sabíamos que teníamos que hacernos más fuertes para sobrevivir y protegernos. Después de la muerte del jefe del clan Zenin, me tocó a mí asumir el cargo de líder del clan. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Eres el jefe de un clan? Susurré en voz baja, incrédulo. Fusiguro asintió mientras tomaba otro sorbo de agua. Sí, pero desde que estoy aquí, ese papel lo ha asumido Maki-senpai. Hablando de ella, un espíritu maldito la marcó durante el incidente de Shibuya. Eso fue lo que me llevó a aceptar ser el jefe del clan Zenin, aunque al principio me negué. Ella volvió al clan para recolectar herramientas malditas que pudieran ayudarnos, pero su padre, su maldito padre, intentó matarla a ella y a su hermana, Mai, simplemente porque se interponían en su camino. ¿Qué? Eso es una locura, murmuré. La historia me estaba sobrepasando. Fusiguro siguió hablando, su voz grave y cargada de emociones. Mai decidió sacrificarse para que Maki pudiera alcanzar su verdadero potencial. Creó una espada que era increíblemente poderosa, y con ella, Maki-senpai eliminó a casi todos en el clan Zenin, incluyendo a su madre y a su padre, el único que no pudo matar en ese momento fue Naoya. Él, se convirtió en un espíritu maldito vengativo, y casi la mata antes de que ella pudiera adaptarse a su nuevo poder. Al final, ella lo destruyó. Hice una pausa, procesando todo lo que me estaba contando. La tragedia y la brutalidad de lo que le había sucedido a Maki eran difíciles de digerir. Fusiguro me miró y continuó. Después de que nos reagrupamos, como ya sabes, algunos de nuestros compañeros intentaron atacar a Kenhaku. Pero lo que no sabes es lo que pasó en mi grupo. Su tono se volvió más serio. Conocimos a alguien llamada Ana Kurusu. Ella estaba vinculada a un hechicero del pasado llamado Ángel, de la misma forma en que tú estás vinculado a su cuna. Pero a diferencia de ti, Ángel no intentaba apoderarse del cuerpo de Kurusu. Fusiguro hizo una pausa. Parecía que la parte más difícil estaba por llegar. Lo observé en silencio, esperando que continuara. En nuestro camino para liberar a Gojo-sensei, nos encontramos con alguien. ¿Quién era? Pregunté, esperando que no fuera lo que temía. Nos encontramos con mi hermana, dijo finalmente, su voz apenas audible. ¿Tu hermana? ¿Estaba bien? Lo miré, esperando una respuesta positiva. Pero su expresión me dijo lo contrario. No era realmente mi hermana, murmuró. Era un hechicero del pasado que había tomado posesión de su cuerpo. Después de que te fuiste, Kenhaku inició un juego retorcido, un tipo de batalla real que se extendía por todo Japón, enfrentando a hechiceros entre sí. Como parte de esos juegos de selección, varios hechiceros del pasado regresaron y tomaron los cuerpos de personas vivas. Yorobzu fue el hechicero que tomó el cuerpo de mi hermana. La mano de Fusiguro se apretó alrededor de su vaso de agua, el cristal crujió ligeramente. Ten cuidado, vas a romper el vaso, le advertí, tratando de calmarlo. Fusiguro soltó una leve exhalación y relajó su mano, dejando el vaso sobre la mesa. Gracias, dice Fusiguro en voz baja, tomando el último sorbo de agua. Su mano temblorosa apenas logra dejar el vaso vacío sobre la mesa. Tomemos un descanso por un momento, ¿vale? Creo que sé hacia dónde va esto, y necesitas calmarte antes de continuar, le digo mientras recojo los dos vasos, el suyo y el mío. Seguro, tiene sentido, responde con un suspiro pesado, como si soltarlo lo aliviará un poco. Me levanto lentamente, dirigiéndome hacia la cocina. El agua del grifo cae en los vasos, llenándolos de nuevo. Mis pensamientos, sin embargo, están pesados, intentando procesar lo que acaba de contarme. Camino de regreso y le paso el vaso lleno. Nos sentamos, y el silencio se instala entre nosotros, un silencio espeso y cargado. Veo que sus dedos juegan nerviosos con el borde del vaso, mientras yo espero, sabiendo que lo peor aún no ha sido dicho. Estoy listo, dice de pronto, liberando el aire contenido en su pecho. No lo apresuro. Solo hago un gesto con la cabeza para que continúe. Yorobzu estaba, obsesionada con su cuna. No dejaba de hablar de él, de cómo estaba enamorada, de cómo quería casarse con él. Era, enfermizo. Su voz se vuelve áspera, y noto como sus manos se crispan. Como no podía encontrarlo, empezó a hacerse pasar por mi hermana. Usaba su rostro para atraer a otros jugadores, matarlos, buscando alguna forma de llegar a su cuna. Mis dedos se aprietan involuntariamente alrededor del vaso. La mención de su cuna siempre me produce un malestar profundo, pero imaginar a alguien usurpando la identidad de Tsumiki, usándola para cometer atrocidades, eso me revuelve el estómago. Ella se estaba desesperando, continúa, y su tono se endurece al recordar. Nos encontramos con ella mientras seguía usando el rostro de Tsumiki. Al principio, intentó engañarme. Pensó que me daría por vencido, que le daría mis puntos porque era el hermano de Tsumiki. Casi me lo creí, pero entonces rompió el personaje. Se rió. Esa risa, nunca la voy a olvidar. Hace una pausa, apretando los dientes, como si cada palabra que pronuncia le doliera. Yo no estaba solo. Estaban Okotsu Senpai, Maki Senpai y Kurusu. Okotsu y Maki, ellos eran monstruosamente fuertes, pero yo no podía pelear. No cuando veía su cara, la cara de mi hermana. Estaba paralizado. Pero por alguna razón, Kurusu se quedó conmigo, no se unió a los otros. Algo en mí se rompió, y me unía a la lucha. No sé si fue Kurusu o simplemente el instinto de sobrevivir. No lo sé. Su mirada está perdida en algún punto del suelo, como si volviera a revivir ese momento. La pelea fue un caos. Apenas recuerdo nada. Lo único que sé es que escapé de la muerte más veces de las que merecía. Cada vez que pensaba que todo acababa para mí, de alguna forma, seguía respirando. No sé si fue Ana, o pura suerte. Las palabras parecen volverse más difíciles de sacar, su respiración se vuelve más corta. Cuando vencimos a Yoruzu, pensé que había una forma de salvar a Tsumiki. Que podríamos, hacer que coexistieran, como tú y Sukuna. Contra mi mejor juicio, la llevé de vuelta a Jujutsu Hai. Los demás estaban ocupados buscando The Crison Realm, pero yo, yo tenía la esperanza de que podíamos salvarla. Fusiguro se encoge un poco, como si su propia confesión lo aplastara. Cuando llegué a Jujutsu Hai, los superiores me detuvieron. Me llevaron a juicio, decidirían si ejecutarían a Tsumiki, a mí, o a ambos. Hace una pausa, su rostro contraído en agonía. Sus manos empiezan a temblar visiblemente, pero sigue hablando, como si no pudiera detenerse. No podía soportar la idea de que esos malditos ancianos le pusieran las manos encima. Así que, les ofrecí algo. Les dije que yo lo haría. Les dije que yo podía matarla. No puedo evitar mirarlo con incredulidad, pero él sigue, su voz baja, cada palabra cargada de dolor. Debatieron. Discutieron sobre si deberían dejarme hacerlo. Pero cuando ella empezó a despertar, tomaron su decisión. Me dejaron hacerlo. Sus manos, antes rígidas, ahora tiemblan descontroladamente. Cuando abrió los ojos, lo último que vio fue a mí. La miré a los ojos, justo antes de cortarle la cabeza. El vaso en sus manos casi se cae al suelo cuando se lleva las manos a la cara, cubriéndose mientras su cuerpo tiembla. Dejo el mío sobre la mesa y me acerco lentamente, poniendo una mano en su hombro. Dudo que haya una manera de consolar a alguien que ha sido forzado a matar a la única persona de su familia que le quedaba. Especialmente alguien por quien había luchado tan duro. Ni siquiera estoy seguro de si es posible recuperarse de un dolor así, pero, supongo que tendré que averiguarlo. Lamento mucho que hayas pasado por esto, Fusiguro. No deberías, nadie debería experimentar ese tipo de dolor. Mi voz es suave, pero él no levanta la cabeza de entre sus manos. Solo permanece ahí, inmóvil, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. No voy a mentirte y decirte que las cosas mejorarán pronto, continúo, mi garganta se siente apretada, pero sigo adelante. Pero no empeorarán, al menos no conmigo ni con los demás. Me tomó mucho tiempo empezar a sentirme mejor después de llegar aquí. Cuando llegué, estuve solo durante cinco meses. Claro, tenía vecinos, pero no eran más que eso, vecinos. No hablé con nadie durante todo ese tiempo, me sumergí en mi propio dolor, ahogándome en mis dudas. Pero no voy a dejar que eso te pase a ti, Fusiguro. Ninguno de nosotros lo hará. Estaremos a tu lado tanto como lo necesites. Fusiguro no dice nada, pero siento que mis palabras lo están alcanzando, tocando una parte de él que había estado cerrada. Inspiro profundamente, decidiendo abrirme más. Entiendo lo que es culparte por algo en lo que apenas participaste. Así que, si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. En serio. No tienes que cargar con esto solo. Me acerco y le coloco una mano firme en el hombro. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, él baja las manos de su rostro. Gracias, Itadori. Creo que eres la única persona que realmente podría entender lo que estoy pasando. Me alegra tenerte como amigo, dice con una voz quebrada pero agradecida. En cualquier momento, le respondo, devolviéndole una sonrisa suave. Ahora todo encaja. El plan de su cuna, su verdadero propósito. Me había confesado que quería apoderarse del cuerpo de Fusiguro, para tomar su técnica de las sombras. La única forma en que podría controlar permanentemente el cuerpo de alguien era destruyendo su alma. Eso significaba que la única manera de destruir completamente el alma de Fusiguro era matando a alguien que le importara profundamente, su hermana o... a mí. Pero su cuna no sabía que la hermana de Fusiguro estaba siendo controlada. Al menos, eso creo. Me estremezco con el pensamiento. Su cuna solo iba a matar a otra persona inocente frente a los ojos de Fusiguro. Cada vez que descubro algo más sobre ese maldito bastardo, lo odio más. Debería decirle a Fusiguro lo que planeaba hacer con él, ya que, al final, todo giraba en torno a él. Pero no ahora. No después de lo que acaba de contarme, no después de haber sido forzado a asesinar a su hermana bajo las órdenes de los superiores. Hay momentos para la verdad, pero este no es uno de ellos. Itadori, hay algo más que debes saber. ¿Eh? ¿Qué más podría haber? Sus ojos me miran con seriedad mientras se toma un segundo para continuar. No tiene que ver con nuestro universo original, sino con el que vivimos ahora. Te había mencionado en el hospital que algunas personas te observaban de cerca, especialmente después de tu pelea con All for One. Creo que es momento de que sepas quiénes son ahora que estamos solos. Me había olvidado por completo de eso. ¿Quién podría estar interesado en mí? ¿Quiénes son? Le pregunto, curioso pero con algo de tensión en la voz. Son la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Si no has oído hablar de ellos antes, son una agencia policial encargada de gestionar las interacciones entre los héroes y la sociedad en general. También investigan los casos más peligrosos de criminalidad. ¿Espera, qué? Las palabras apenas salen de mi boca cuando Fusiguro sigue hablando, imperturbable. Además, ellos fueron los responsables de la prueba que hiciste para obtener tu licencia provisional, la que te permitió participar en la misión para detener a Chisaki y salvar a Eri. Pueden parecer buenas personas en la superficie, pero en realidad son tan corruptos como los altos mandos de su país. Son tan malos. Genial, justo lo que necesitaba. Más idiotas corruptos que quieren tener mi cabeza en una estaca. Hacen cualquier cosa para mantener el status quo y proteger la imagen de los héroes. Han llegado a matar tanto a héroes como a villanos si lo consideran necesario. Y según lo que me dijeron, es posible que ya te hayan añadido a su lista de objetivos. Perfecto. Otro grupo de imbéciles que me quieren muerto. ¿Por qué? ¿Por ayudar a Allmig? Le pregunto, sintiendo como la frustración empieza a hervir en mi interior. En cierto modo, sí. Temen la idea de que un adolescente como tú tenga un nivel de fuerza comparable al de Allmig. Y lo que más les aterra es que en la televisión en vivo demostraste cuánto querías matarlo. La sociedad aún no sabe que fuiste tú quien ayudó a Allmig, pero temen que algún día lo descubran. Si eso llega a pasar, la imagen de los héroes se derrumbaría. Sabrían que un adolescente, no un héroe profesional, fue el que ayudó a derrotar a All4One, mientras que ninguno de los héroes hizo nada por sacarte de allí. Mierda. Así que tengo medio objetivo pintado en mi espalda, todo porque salvé a Allmig. Suena perfecto, ¿verdad? Si alguna vez se descubre que fuiste tú quien ayudó a Allmig, no necesito decirte lo que pasará. Su voz se vuelve más sombría al decir esas palabras. Vaya, entonces estoy en riesgo de ser asesinado, todo por salvar al héroe número uno. Fantástico. ¿Cómo descubriste todo esto? Le pregunto, tratando de mantener la calma. Intentaron obtener información sobre ti. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenían motivos ocultos. Logré engañarlos para que me dijeran lo que planeaban hacer contigo. No sé si soy un objetivo también, pero, para ser honesto, no me importa demasiado. Solo pensé que sería mejor advertirte. Si alguna vez te cruzas con alguien del HPSC, ten mucho cuidado. Y mantén los ojos abiertos si alguna vez te encuentras con Aux. Él pasó tiempo con ellos, así que no me sorprendería si tuvo algunas misiones para ellos en el pasado. Ahora también tengo que tener cuidado con Aux. Oh, genial. Solo espero que Fagun no lo incluya en alguna misión junto con Kirishima y yo. Si lo hace, tendré que asegurarme de quedarme cerca de Kirishima, Fagun o a Magiki Senpai todo el tiempo. ¿No puedo arriesgarme a que las cosas se pongan delicadas? Bueno, eso es preocupante, bostezo, el cansancio empieza a pesarme. Hombre, estoy cansado. Deberíamos volver a dormir. Es cierto, no quiero terminar siendo un ausente como tú, dice Fusiguro con una leve sonrisa mientras recoge los vasos de la mesa y los lleva a la cocina para lavarlos. Gracias. Voy subiendo ahora. Te estaré esperando junto al ascensor. Le digo mientras me pongo de pie, mis pies arrastrándose hacia la puerta. Días después. Han pasado unos días desde la charla que Fusiguro y yo tuvimos sobre lo que ocurrió tras dejar nuestro universo. Hemos entrenado un poco, con Choso vigilándonos, pero no ha salido nada significativo de ello. Al menos descubrí que no puedo usar la expansión de dominio de su cuna, lo cual, para ser honesto, es más un alivio que una decepción. Todavía no sé si puedo usar cortar, y la técnica maldita inversa ha sido un desastre. En serio, Fusiguro no estaba exagerando cuando dijo que esto era complicado. Si ni él ni Choso pudieron lograrlo, ¿qué posibilidades tengo yo? Quizás si le preguntara a alguien brillante como Momo podría ayudarme a resolverlo, bueno, al menos eso espero. Desde que terminamos la misión principal con Chisaki, nuestros estudios laborales quedaron en pausa. El hecho de que todos los estudiantes que participaron en la misión terminaron en el hospital tampoco ayudó. Pero, lo que importa ahora es que las cosas están volviendo a la normalidad, lo cual, en realidad, significa que las clases están de nuevo en sesión. Y yo, no entiendo nada. No es una ecuación elegante, pero, ¿quién puede resolver esta integral definida? Levanten la mano si lo saben, pregunta Ectoplasm Sensei. Mi cerebro se apaga. Es como si una secuencia de códigos extraños se hubiera insertado en mi mente. Error 10, 10, 10, 10, 10. Itadori se rompió, otra vez, murmura Kirishima, con la cara apoyada en el escritorio. Resuelve, yaí, añade Kaminari, claramente igual de perdido que yo. Miro a Momo buscando algo de consuelo, pero, ¿ella también está colapsada? Es nuestra mejor estudiante y hasta ella parece confundida. Esto no puede terminar bien. Kirish, murmullo, murmullo, escucho a Midoriya también murmurando algo, probablemente igual de confundido. Midoriya. Llama a Ectoplasm, sacándolo de sus pensamientos. Eh, 107 sobre 14. Balbucea Midoriya, claramente inseguro. Incorrecto. Yaoyorozu, corrige Ectoplasm. Momo levanta la mano de inmediato, decidida. Son 28 sobre 107. Grita con una mezcla de orgullo y urgencia. Correcto. Pasemos a la siguiente página. Hay otra página. Esto es un infierno. Cuando finalmente termina la clase, siento que he sobrevivido a una batalla. Mi cerebro está en ruinas. Yugi, ¿estás bien? Me pregunta Momo mientras me mira con una ligera sonrisa. Momo, esa clase casi me mata. Le respondo, exhausto. Ella suelta una risa suave. ¿Quieres que te ayude esta noche después de clase? Me ofrece, como si fuera la solución más sencilla del mundo. Por favor, le suplico. Nos dirigimos al almuerzo y, apenas me siento, escucho un grito detrás de mí. ¿Qué? ¿Queso? Aoyama está parado junto a Midoriya, quien lo mira sin entender. ¿Están bien por allá? Les pregunto, acercándome. ¿Quieres un poco de queso? Aoyama me ofrece un trozo, empujándolo hacia mi cara. Eh, seguro, digo mientras agarro el pedazo de queso y lo muerdo. Sabe, decente, supongo. ¿Te gustaría un poco también, señorita? Pregunta a Aoyama, dirigiéndose a Momo con un gesto refinado. Oh, no, gracias, responde ella, rechazando amablemente la oferta. Aoyama regresa a su asiento, desplegando una servilleta, un plato, un vaso que espero no sea de vino, y utensilios de plata. También tiene comida de aspecto muy elegante, que no tengo idea de cómo consiguió. Cada uno a lo suyo, no te presionaremos. Diviértete. Dice Ida, siempre tan cortés, antes de que salgamos del aula y nos dirijamos a la cafetería. No puedo evitar pensar en lo extraño que es todo esto. Aoyama comiendo solo, con su comida gourmet, mientras nosotros intentamos sobrevivir a la locura de las clases. El resto del día transcurre como en una nube. Seguimos hablando de lo raro que fue el comportamiento de Aoyama, pero nadie parecía realmente preocupado. Seguro, fue algo extraño, pero tampoco parecía dañino, espero. Mientras tanto, estudiar con Momo es, como siempre, agradable. Sin embargo, cuando Aizawa Sensei se enteró, nos impuso una regla nueva. Nada de estudiar a solas en nuestras habitaciones, lo cual significaba que ahora teníamos que estudiar en la sala común. No sé en qué estaba pensando Aizawa Sensei al agregar esa regla. Es decir, ¿qué pensaba que íbamos a hacer? ¿Saltarnos el estudio para hacer algo más? Claro, somos adolescentes, pero tampoco es que tengamos la cabeza en eso constantemente. Somos personas normales, más o menos. Después, le pedí a Momo que me ayudara con una ecuación relacionada con mi energía maldita. Al principio, parecía confundida, lo que me sorprendió. Sin embargo, me pidió llevarse la ecuación para resolverla por su cuenta, y, por supuesto, le dije que sí. Ella es la persona más brillante que conozco, si alguien puede descifrarlo, es Momo. Al día siguiente, las cosas no fueron muy distintas. Entre clases y estudios, llegó la parte del entrenamiento. Nos habían asignado desarrollar dos movimientos finales o mejorar los que ya teníamos. En mi caso, todavía estaba luchando por afinar el uso de mi energía maldita. Momo aún no me ha dado respuesta sobre la ecuación, lo que significa que incluso para ella es un reto. Necesito dominar la técnica maldita de recuperación pronto. Eso haría mi vida mucho más fácil, sobre todo si voy a entrenar con Midoriya en artes marciales. Si accidentalmente le rompo algo, al menos no tendría que ir corriendo con Recovery Girl, yo mismo podría curarlo. ¡Hitadori, Bakugo, Sato, Midoriya! Grita Kirishima de repente, con una energía inagotable. Úsenme como su saco de arena personal. No quiero escuchar a nadie decirme que me detenga nunca más. No lo digas así, Kirishima. Le grito, desconcertado por su elección de palabras. Él simplemente se ríe. Lo siento, trabajaré en esto solo, responde Midoriya, con su típico aire de concentración. Sus ojos verdes brillan con determinación, como si estuviera enfrascado en sus pensamientos, probablemente planeando su siguiente movimiento. Observo de reojo a Bakugo pasar junto a Midoriya. Parece que intercambian algunas palabras, pero no alcanzo a oír bien lo que dicen. Aunque, si me guío por su lenguaje corporal, probablemente estén hablando sobre One for All, esa técnica que parece rodearlos de secretos. Prepárate para probar mi obús. Grita Bakugo, ahora dirigiéndose a Kirishima con esa intensidad tan propia de él. Vas a destruir el edificio si haces eso. Le advierto, sabiendo que no es ninguna exageración. ¿Y qué? Pueden reconstruirlo. Me responde Bakugo, con una risa desafiante, como si las consecuencias no le importaran en lo más mínimo. Nosotros no vamos a reconstruirnos si el edificio se nos cae encima. Le devuelvo el grito, cada vez más desesperado. Dejen de gritar. Se supone que estamos entrenando. Sato finalmente interviene, cansado de nuestras discusiones. Su voz es firme, lo suficiente como para hacernos callar, al menos por un momento. Itadori. Empieza con un black flash. Me grita Kirishima, su entusiasmo no tiene límites. En realidad, hay algo que quiero probar primero, si no te molesta, le digo, tratando de mantener la calma. Wow, Itadori. ¿Tienes una nueva técnica maldita? Pregunta Sato, claramente intrigado, sus ojos brillando con curiosidad. Bueno, no estoy seguro de que funcione todavía, pero es algo que quiero intentar. Murmuro mientras levanto mi mano hacia Kirishima. La presión de la expectativa me pesa en los hombros. Date prisa, idiota. Nosotros también tenemos que entrenar. Grita Bakugo desde el fondo, su impaciencia es casi palpable. Ya sé, ya sé. Le respondo mientras trato de concentrarme. Siento la energía maldita comenzar a fluir a través de mi brazo, es un calor suave que corre por mis venas hasta concentrarse en mi palma. Todo parece detenerse a mi alrededor, como si el tiempo se ralentizara. Cada respiración se vuelve más profunda, y el aire a mi alrededor parece cargado, pesado. Puedo sentir las miradas de todos sobre mí, expectantes, esperando algo grandioso. Es el momento. Aquí vamos. Desmantelar, murmuré con un tono bajo, concentrado. En ese instante, Kirishima retrocedió tambaleándose, su piel endurecida desmoronándose como si hubiese perdido toda su fuerza de un momento a otro. Su expresión de sorpresa fue reemplazada por pura emoción. Ese, era, increíble. Gritó, su voz retumbando en la sala de entrenamiento. Hombre, eso fue una locura. Sato, que había estado observando desde un rincón, se acercó con los ojos abiertos como platos. ¡Wow! ¿Qué hiciste, Itadori? Preguntó, visiblemente impresionado. Es solo un ataque de corte básico, expliqué, tratando de no sonar demasiado pretencioso, pero es increíblemente fuerte. Antes de que pudiera seguir explicando, Bakugo intervino con su usual tono agresivo. Crearé un ataque definitivo que será más fuerte que ese estúpido truco. Me desafió con una mirada que parecía querer perforar mi alma. Suspiré, sabiendo lo que tenía que decir. No podía seguir usando esa técnica tan a la ligera. No puedo usar esta técnica nunca más, al menos no de esta forma, declaré, serio, mirando a todos a los ojos. Kirishima, que había vuelto a su forma normal, me miró desconcertado. ¿Eh? ¿Por qué no? Preguntó, genuinamente preocupado. Sabía que debía explicarles la verdadera naturaleza de desmantelar. Es como dije antes, es un ataque de corte normal. Pero hay una versión mucho más fuerte diseñada para matar enemigos de un solo golpe. Si alguna vez utilizo esa técnica, traicionaría todo lo que intento ser en este universo. Voy a entrenarla para no usarla accidentalmente, pero una vez que la controle completamente, no la usaré nunca más, respondí, la determinación en mi voz era clara. Sato intervino, cruzándose de brazos. ¿Estás seguro, hombre? ¿No crees que podrías encontrar una manera de usarla sin mutilar o matar a nadie? Preguntó con sinceridad. Me detuve un segundo a pensarlo. Sabía que había una variante defensiva, una que podía destruir el suelo a mi alrededor sin dañar directamente a las personas. Pero el ataque de corte, ese era otro nivel de peligro. Hay una variación que es más defensiva, destruye el suelo a mi alrededor, y esa sí podría usarla, respondí con un leve asentimiento. Pero la técnica de corte, no veo forma de hacer que sea menos letal. Podría intentar ajustar desmantelar, pero no quiero arriesgarme a matar a alguien. De pronto, escuché a Bakugo murmurar algo por lo bajo. ¿Dijiste algo, Bakugo? Le pregunté, levantando una ceja, curioso por su comentario. Bakugo soltó un bufido, cruzando los brazos mientras me miraba con desdén, pero su tono, sorprendentemente, era menos agresivo de lo normal. Deja de quejarte de los malditos peros. Solo concéntrate en lo que puedes controlar, idiota. ¿Lograste que tus ataques más fuertes no fueran letales conmigo ni con los demás, no? Encontraste una forma de hacer que tus llamas y tu llama perforante no mataran a nadie. Apuesto a que puedes hacer lo mismo con esas técnicas estúpidas, me dijo, directo como siempre. Por un momento me quedé en silencio, sorprendido por el tono más amable de Bakugo. ¿Cuándo había comenzado a preocuparse por lo que hacía? Al inicio del año escolar parecía odiarnos a todos, y yo a él, al menos hasta el festival deportivo. Tienes razón, Musite, aún en shock por su inesperado apoyo. Baronil como siempre, Bakugo. Gritó Kirishima, dándole una palmada en la espalda mientras reía. Volvamos a entrenar. Cállate con tus gritos. Bakugo le disparó una mirada fulminante a Kirishima, justo cuando éste volvía a su modo humbreacable. Tú también estás gritando. Le grité yo, ya agotado por la constante competencia entre ellos. Todos vamos a gritar mientras atacamos a Kirishima. Sato se unió al caos con una carcajada, mientras los tres nos lanzábamos a golpear a Kirishima, quien, en su forma irrompible, aguantaba nuestros ataques. El resto del entrenamiento fue así, lleno de gritos, golpes, y, lamentablemente para nosotros, no mucho progreso individual. Sin embargo, Kirishima estaba en su mejor momento, resistiendo todo lo que le lanzábamos. Al final del día, mientras nos dirigíamos de vuelta a los dormitorios, escuché a Midoriya llamarme Itadori. Su voz era suave, pero no pude evitar notar un toque de impaciencia en ella. ¿Sí? Le respondí, girándome hacia él. No quiero apresurarte ni nada, pero, ¿cuándo comenzaremos con mi entrenamiento? Ha pasado casi un mes desde que te lo pedí, comentó, su tono educado pero expectante. Había olvidado por completo esa conversación. Tenía sentido que Midoriya estuviera ansioso, pero yo estaba trabajando en algo importante. Lo siento, Midoriya. Tendrás que esperar un poco más, le dije, tratando de sonar comprensivo. Estoy trabajando en algo crucial que tiene que ver con tu entrenamiento. Te avisaré cuando esté listo. Midoriya levantó una ceja, claramente intrigado. ¿Qué estás preparando exactamente? Preguntó, su curiosidad palpable. Bueno, tiene que ver con una técnica llamada técnica maldita inversa. Básicamente, me permite curar heridas graves. Si logro dominarla, podré curar tanto a mí mismo como a otros, lo que significará que si te rompes un hueso durante el entrenamiento, no tendremos que detenernos ni ir a ver a Recoverigel, le expliqué. Midoriya comprendió rápidamente, asintiendo con entusiasmo. Eso tiene sentido. Así que, ¿estás aprendiendo esta técnica para que podamos entrenar más sin interrupciones? Me preguntó, sus ojos brillando con admiración. Exacto. Es bastante complicado de dominar, pero Fusiguro, mi hermano Choso, y Momo me están ayudando con eso. Involucra una ecuación difícil de resolver, pero cuando lo logremos, podremos empezar tu entrenamiento de inmediato, le aseguré. Suena increíble, Itadori. Estoy esperando ese día. Midoriya me sonrió, levantando el pulgar mientras continuábamos caminando hacia los dormitorios. Su entusiasmo era contagioso, y no podía evitar sentirme emocionado por lo que vendría. El día siguiente. Mira mira. Échale un vistazo. Ha sido Gritta, llamando la atención de todos. De un salto ágil, se impulsa en el aire y, con una perfecta voltereta, aterriza en una mano antes de comenzar a hacer un breakdance impresionante. Su energía contagiosa invade el salón, y todos la observamos fascinados. Rómpelo, rómpelo. Exclama Cero con entusiasmo, mientras me contagio de su euforía y grito también. Ve, ha sido, ve. Ha sido, completamente inmersa en el ritmo, parece controlar cada músculo de su cuerpo con una precisión asombrosa. Mientras la observamos, Midoriya murmura pensativo. El dominio que tiene sobre su cuerpo, viene del baile. Ella pone todo su cuerpo en cada movimiento, me pregunto si podría hacer algo así. Haz que te enseñe. Le sugiere Kaminari, dándole una ligera palmada en la espalda. Ha sido, en pleno éxtasis de su baile, de repente se detiene y gira hacia mí, apuntando con un dedo. Tú también, Midori. Ven aquí. Únete al ritmo. Yo. Pregunto sorprendido, sin estar muy seguro de cómo escaparme de esta situación. No soy exactamente el tipo que baila frente a una audiencia, y menos cuando todo el mundo está observando con tanta atención. Vamos. Seguro que también sabes moverte, ¿verdad? Muéstranos lo que tienes. Me insiste con una sonrisa traviesa. Me río nervioso, pero acepto. Está bien, creo que puedo hacer algo sencillo. Comenzamos con unos pasos básicos, nada complicado. Sin embargo, no puedo evitar soltar una carcajada cuando veo a Midoriya y Aoyama tropezar y fallar cómicamente en replicar los movimientos. Es como si sus cuerpos no entendieran la fluidez necesaria para bailar. Aoyama parece demasiado rígido, moviéndose como un robot con una coreografía mal programada, mientras Midoriya intenta analizar cada paso, perdiéndose en su propio análisis. No, no, no. Están demasiado tensos. Relájense y diviértanse, chicos. Exclama Asido, con su típica energía explosiva. No piensen tanto, solo fluyan. Mírenos a Itador y a mí. Así se hace. Justo cuando Asido estaba por continuar su explicación, la puerta del salón se abre de golpe. Todos nos congelamos, el ambiente alegre se evapora al instante. Automáticamente, regresamos a nuestros asientos antes de que el mismísimo Aizawa Sensei, con su usual expresión de desgano, entrearrastrando su saco de dormir. En serio, cada vez que aparece, me siento como si un nubarrón cubriera el cielo. Mi mala suerte brilla cuando me doy cuenta de que, sentado en la primera fila, estoy en la zona de fuego directo. Si no me siento perfectamente derecho y atento, siento que Aizawa Sensei me lanzará una mirada tan fulminante que me destruirá en el acto. Tiene que ser intencional que me haya puesto justo aquí, ¿no? Es casi como si hubiera elegido el lugar perfecto para hacerme sufrir. Aizawa Sensei, con su rostro siempre inexpresivo, nos observa por un segundo. Hay algo en su mirada, quizás molestia, o tal vez solo aburrimiento. Honestamente, nunca puedo descifrar lo que está pensando. Es hora del festival escolar, dice con su tono monótono y seco. Instantáneamente, el salón estalla en emoción. Siiriiri. Se escucha de todos lados, un rugido de emoción colectiva que llena el aire. Fin del capítulo.